Vamos con el siguiente diagnóstico, Nissan Versa 2013, escuche pues Oye eso Oiga Escucha eso usted El cliente me dice, acabamos de comprar el carro Mire porque es importante siempre llevar un mecánico de confianza Que sepa de la materia, le diga, mire señor o señora Ese carro tiene un problema y usted va a comprar un problema Vea usted Ese sonido no es normal Vamos a correrlo porque dice que no hace cambio Vamos a ver que es lo que está pasando 2, 40, 3, 5, 4, 8, 8, 9, 7 Que barbaridad eso, como que no miro Escuchan eso Oyen eso Hasta ahorita hizo cambio Él me dice que no revoluciona el carro Pero bueno Recuerden que este vehículo es transmisión CVT Son un poco así Duros Pero ahí es el cambio Bueno, luego con la primera parte Bueno, luego con la primera parte